Música Alcaldes de Apatzingán y Buenavista Tomatlán, Michoacán, alertaron sobre la expansión de grupos de autodefensa en sus municipios. Si hay unas tenencias que ya están, ya hay presencia en su grupo, hay dos tenencias en nuestro municipio, en la cual ya hacen presencia, lo que es las tenencias de San José de Chila y las colonias de Novo y Moreno. Pues sí, la verdad se complicaron las cosas debido a que se expandió el problema de los comunitarios en todo el municipio. Anteriormente nada más era en la cabecera municipal y en la comunidad de Carrillo y Puerto, ahora ya existen en todo el municipio. El alcalde de Apatzingán externó preocupación por el desplazamiento de familias ante la llegada de los comunitarios a su municipio. El de Buenavista Tomatlán dijo que no puede regresar a su territorio de donde fue exiliado, igual que muchas familias hace ocho meses. Vienen de un pueblo de Las Anonas, de San José de Chila, de San Juan de los Plátanos, de diferentes puntos. ¿Ven de Apatzingán? Sí, de Apatzingán. Anteriormente venían de otros municipios, ahorita ya vienen de, como ya están en sus grupos más cercas, ya vienen de ahí, de nuestro mismo municipio. Hay bastante familia en diferentes puntos del estado, incluso muchas personas que tuvieron que emigrar a los Estados Unidos. Entonces, he visto algunas fotografías, algunos videos que me mandan amigos, más que nada en Carrillo y Puerto, que dicen donde hay más problemas, se ve solo el pueblo, se ve abandonado. Y pues, ojalá esta reunión próxima sirva para que, pues, tiene que salir algo bueno de esto. Ambos alcaldes pidieron el apoyo de los gobiernos estatal y federal para hacer frente a este problema que ha perneado en la zona de Tierra Caliente desde hace más de ocho meses. La gente, la ciudadanía, en general está ya cansada de todo esto, pues, la economía se ha ido hacia abajo, están padeciendo de una... Hace cuenta que es una cárcel grande porque no pueden salir de esa área por temor, por seguridad. Y pues, yo espero, pues, como te vuelvo a decir, el gobierno del estado me ha brindado todo su apoyo. Yo no sé, el gobierno federal, qué está esperando, a qué le está apostando. Pues, este es el temor de que avancen, pero bueno, ya está trabajando en ello el ejército y la policía federal, junto con la estatal y nosotros, municipales, para, pues, ver la mejor situación de este conflicto. Se tiene conocimiento que están armados. Los alcaldes terracalenteños acudieron a la reunión que sostuvo el gobernador Fausto Vallejo con 84 presidentes municipales de todo el estado, en su primer día de trabajo para cerrar filas en torno a Michoacán. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.